Bienvenidos a los resultados de Superastro del domingo 7 de abril del 2024 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astroluna Y el número ganador es 9 5 5 5 Signo Scorpio ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados O Gracias por ver el video.